¡A más represión! ¡A más lucha! Dirigentes de los sindicatos de salud, educación y seguridad realizaron un balance de los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele. Si bien el plan control territorial ha generado impacto positivo en la baja de homicidios y otros delitos, sostienen que los agentes han sido expuestos a largas horas de trabajo, además de la falta de equipo. Y es el desgaste del personal policial que está enfocado en obtener estos resultados positivos. Se le está sometiendo al personal de agentes a extenuantes horas laborales. Se registran roles de trabajo con jornadas de 16, 17 y 18 horas diarias. La gente sigue durmiendo en el suelo, en casas recuperadas, en casas comunales que no tienen los servicios básicos como agua, energía eléctrica. El personal prácticamente está con sus uniformes ya desgastados. El sector salud no se queda atrás. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo para abastecer de medicamentos los hospitales, los sindicalistas denuncian que el personal que se está contratando es por servicios profesionales, sin prestaciones de ley. Estos recursos están siendo contratados sin derechos. No podemos tener trabajadores sin prestaciones sociales, no podemos tener trabajadores sin seguro social, sin derecho a vacaciones, sin derecho a permisos, ya que estas nuevas plazas que se están contratando están siendo contratadas por servicios profesionales. Esto no garantiza una estabilidad laboral, por lo tanto, tampoco garantiza que los pacientes van a tener la atención necesaria por parte de este personal, ya que los contratos por servicios personales son de tres meses o máximo seis meses. Las escuelas están en precarias condiciones. Dicen los docentes que no se les ha prestado atención a las infraestructuras de los centros escolares. Un compromiso en campaña política de hacer cambios, y los cambios prácticamente no han sido la mayor cosa, sino que únicamente la misma situación de siempre. Anunciaron una marcha para el próximo 27 de septiembre, para pedir pensiones dignas, ya que fue una promesa de campaña por parte del presidente Bukele, tema al que hasta el momento no ha hecho referencia.